Hola, hoy quiero hablarles de una gran pintora, española, María Blanchard, del blog de Sandra Ferrer Valero. María Blanchard vivió toda su vida buscando la belleza, una belleza que no pudo tener en su cuerpo. María Blanchard era jorobada y tuvo que sufrir el rechazo de todos aquellos que no pudieron soportar su aspecto físico. Pero María Blanchard consiguió aquella belleza deseada. La consiguió en su obra pictórica, que la convirtió en una de las artistas españolas más importantes de la historia. Nace en Santander el 6 de marzo de 1881, en el seno de una familia burguesa. Su padre, Enrique Gutiérrez Cueto, fue el fundador de El Atlántico, un famoso diario liberal. Su madre, Concepción Blanchard, era de origen francés. María fue la tercera de los cuatro hijos que tuvieron Enrique y Concepción. Embarazada de María, su madre sufrió una caída que tendría consecuencias lamentables para el bebé que tenía que nacer. María nació con una deformidad en la columna que la dejó jorobada de por vida. La deformidad de María marcó inevitablemente su carácter, retraída y consciente del rechazo que provocaba. Esto hizo que se encerrara en sí misma a pesar del consuelo y el cariño que recibió siempre de su familia y de sus seres queridos. María soñó siempre con la belleza que decidió alcanzar con la pintura, vocación que despertó en ella a una muy tempranedad. En 1903, marchó a Madrid para estudiar de manera profesional el arte de la pintura. Poco tiempo después, se uniría a ella parte de su familia, tras la muerte de su padre. María destacó pronto con el pincel y en 1908 recibió una medalla por su obra, Los primeros pasos. Su talento le permitió conseguir una beca del Ayuntamiento de Santander para seguir estudiando en París. Instalada en la capital francesa, María inició sus estudios en la Academia Viri, de la mano de Hermenegildo Anglada Camaraza y Van Dongen. La joven artista vivió esos años en un colegio de niñas del que no guardó un buen recuerdo. Fue en otra academia, la de María Basiliv, donde María encontró contacto con una nueva innovadora corriente artística, el cubismo, del que se convertiría en una de sus principales representantes. María se trasladó en varias ocasiones a España, donde pasó largas temporadas, pero su sitio estaría en París, donde se instalaría de manera definitiva. María Blanchard pronto se consagró como una gran artista alabada en los círculos artísticos de toda Europa. Durante mucho tiempo exploró los entresijos del cubismo, para abandonarlo por una pintura más tierna y emotiva. Al fin y al cabo, sus lienzos fueron la expresión viva de su amor por la belleza anhelada y un reflejo de sus sentimientos. La gran pintora tuvo una vida bohemia, siempre vestida con el mismo atuendo, sin grandes lujos, metida de lleno en el deseo de pintar. A María nunca le importó hacerse rica con su arte. Al contrario, dio parte de su dinero a obras de caridad y llegó a mantener en su casa, de París, a sus hermanas durante un tiempo. A sus 46 años, María vivió un momento de profunda espiritualidad al acercarse a la fe católica de la mano de su buena amiga Isabel Rivier. De esta época, son una serie de obras dedicadas a la maternidad, faceta que, a pesar de no poder vivir en primera persona, plasmó con gran ternura y sensibilidad. La vida de María Blanchard se apagó con tan solo 51 años. Su condición física y su intenso trabajo, fruto de su talento e incansable esfuerzo, la debilitaron definitivamente. María pintó hasta el último momento. El 5 de abril de 1932, fallecía enferma de tuberculosis. A su entierro, en el cementerio de Bagnus, acudieron a darle el último adiós, su familia, sus amigos y todos aquellos pobres desvalidos a los que no dejó de ayudar económicamente a lo largo de su vida. Desaparecía aquella pequeña mujer, de apariencia desafortunada, pero con un gran corazón y un enorme talento. Regalaba al mundo del arte preciosas obras con las que recordarla. Espero que esta vida te deje una huella y un momento para valorar y comparar la hermosa vida que tú llevas. Con mucho cariño, Jackie Torres.